Este no es un foro sobre Trump. Vamos a hablar sobre Trump, pero no es un foro sobre Trump. Porque el propósito central no es analizar la personalidad de Trump ni su estrategia de campaña, sino cuáles son las causas que hay detrás de que el discurso de odio de Donald Trump esté consolidándose en una amplia mayoría social en los Estados Unidos. Y esa es la discusión de fondo. Hoy es Donald Trump, pero quizá mañana pueda ser otro. Y la discusión es qué responsabilidad tenemos como país, como sociedad, los mexicanos, en lo que está pasando en Estados Unidos y qué responsabilidad tienen los estadounidenses con respecto a lo que está pasando en su propio país. Yo creo que tenemos que pasar inevitablemente de la indiferencia inicial frente a alguien que simplemente parecía una mala broma a una acción responsable y sobre todo a asumir con total y absoluta responsabilidad lo que estamos viviendo en ambos países. Donald Trump dijo alguna vez que la evidencia del sinsentido político sería su candidatura a la presidencia. Hoy ese sinsentido político se acerca peligrosamente a la realidad. Al principio de su campaña, sus declaraciones parecían sólo políticamente incorrectas. Ahora se ha ilvanado un discurso de odio, xenófobo, racista, que está teniendo adhesivos en la sociedad norteamericana. El discurso de Trump dejó de ser exclusivo de efectores radicales y comienza a tener eco en grandes mayorías. Hoy su presidencia tiene posibilidades reales de concretarse por lo menos la nominación del Partido Republicano y en México aún no determinamos cómo vamos a responder a eso. Y esa es la pregunta central que motiva este encuentro entre nosotros. Desde mi perspectiva, Trump personifica un problema mayor y de más hondas raíces. Trump es la cara de algo que está pasando en nuestras sociedades y en el mundo. Una primera variable que yo quiero poner a su consideración es el hecho de que desde 1994, México y Estados Unidos no ha repensado su relación bilateral. En 1994, a propósito de la suscripción del Estado Libre de Comercio, hubo un esfuerzo diplomático político en ambas naciones para consolidar una asociación estratégica que ciertamente tenía componentes económicos, pero que al final de cuentas era el reconocimiento de que nuestra vecindad podía ser oportunidad, que nuestra vecindad podía generar una prosperidad para ambas naciones, que compartíamos el hecho geográfico en nuestra vecindad, pero que también podíamos integrar nuestras economías, nuestro comercio y que haciendo bien las cosas podíamos generar una región de altísima prosperidad. A la luz de los datos, a la luz de la evolución, de ese primer paso que dimos juntos, creo que hemos avanzado notablemente y hoy nuestras economías se nutren mutuamente. México es un proveedor importantísimo de los Estados Unidos, Estados Unidos tiene en México un importantísimo mercado y juntos podemos decir que estamos construyendo una región de prosperidad junto con Canadá. Ya decía la senadora Gabriela Cuevas algunos de los datos importantes, pero desde 1994 no hemos determinado, reflexionado, decidido qué sigue para nuestra sociedad, hacia dónde queremos construir nuestra relación. Nuestra relación está basada fundamentalmente en los problemas comunes, narcotráfico, crimen organizado, migración, pero no hemos puesto por delante las oportunidades comunes y las plataformas de crecimiento regional. La gran pregunta que tenemos que hacer, no solamente en este foro, sino en el gobierno, en el Estado mexicano y en la relación bilateral, es hacia dónde queremos construir, hacia dónde queremos llevar nuestra relación en el siglo XXI. ¿Qué componentes debe tener? ¿Debe quedarse simplemente una relación económica y comercial? ¿Una relación que gestiona los problemas comunes en el día a día? ¿O una relación que pueda llevarnos hacia un mutuo entendimiento de nuestras respectivas problemáticas, pero sobre todo compartir juntos las soluciones a esos problemas y crear un espacio de entendimiento, de entendimiento entre ambas naciones? Hay un académico que hablaba de sustituir el borderline por el borderland, por una economía, una sociedad y una política cada vez más, cada vez más cercana. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer que lo que sucede en Estados Unidos en estos momentos, este profundo apego social al discurso de la exclusión tiene una causa más profunda. El estado de bienestar que pacificó a las sociedades occidentales en el siglo XX está bajo un profundo estrés. Podemos decir incluso, algunos lo dicen que está en crisis, que el resultado de la crisis financiera de 2008 ha debilitado la capacidad de respuesta de los Estados-Nación frente a los problemas de su gente, frente a los problemas de la sociedad. El estado de bienestar del siglo XX se configuró en función de tres grandes componentes, democracia política, libertades económicas y responsabilidad social del Estado para atemperar las desigualdades, compensar las diferencias, crear plataformas de salida, oportunidades para que cada uno pueda lograr su propio destino y su propio futuro. Después de la crisis de 2008, a partir de que se está instalando en nuestras sociedades el paradigma de la autoridad por razones de necesidad, el Estado está dejando de dar respuesta a las expectativas y a las necesidades de la gente. Se ha abierto una brecha entre las expectativas crecientes de las sociedades y la capacidad de respuesta del Estado. Las expectativas que se alentaron desde el Estado de bienestar suben por el elevador, mientras que la capacidad de respuesta del Estado va por la escalera. Y en esa diferencial, en esa diferencia entre la expectativa de los ciudadanos, del ciudadano del siglo XXI, que no solamente quiere libertades económicas y políticas, sino que también quiere satisfactorias a sus necesidades básicas, acceso a tecnología, acceso al conocimiento, una posibilidad de enfrentar un mundo cada vez más competitivo, a esas expectativas, el Estado-Nación no le está dando respuesta. Y en esa brecha se siembra, fecunda, la irritación social. La irritación social que es la causa, en buena medida, del discurso populista. La irritación social que es, en buena medida, la causa de los discursos antisistémicos. Que es, en buena medida, la causa de la división en nuestra sociedad. Cuando un norteamericano promedio, que después de la crisis 2008, ve su empleo afectado, ve su patrimonio reducido, ve que a sus hijos les va a costar más trabajo salir adelante que incluso el trabajo que le costó a él, a ese ciudadano americano, ese ciudadano promedio, como le está pasando a los mexicanos, a los españoles, a los griegos, a los brasileños, a los chilenos, ese mexicano entiende y empieza a dudar de la capacidad transformadora de la política y de sus instituciones. Ahí está, desde mi perspectiva, uno de los principales problemas de la agenda actual. No tengo claro que la derrota electoral vaya a paliar de Trump, vaya a paliar este problema. Creo que la reflexión de nuestras sociedades es mayor. ¿Qué instituciones requiere el siglo XXI para sustituir el viejo modelo del Estado de Bienestar y para cerrar esas brechas entre expectativas no satisfechas y la capacidad de respuesta de las instituciones? Sobre todo en economías cada vez más abiertas y en mundos, en un mundo cada vez más integrado donde no hemos logrado construir una gobernabilidad global. Donde el problema pequeño no tiene resolución desde la debilidad del Estado Nacional y el problema grande no tiene resolución desde la gobernabilidad global. y ahí es donde está nuestro desafío. Entender el panorama y la perspectiva electoral de Estados Unidos es solo un primer paso. Estoy convencido de que México debe dar la batalla no con adjetivos, no con insultos, no equiparando a Trump con Hitler, con razones sobre lo que significa la vida en común entre México y Estados Unidos, lo que significa esta zona de prosperidad y de las instituciones que tenemos que construir juntos, cada uno en nuestro país y también en el concierto internacional. Alguien decía recientemente que Trump pone en riesgo el sistema democrático. Yo diría el sistema democrático de los Estados Unidos, la concepción de las libertades, de la pluralidad, el reconocimiento del otro. Yo creo, amigas y amigos, que lo que está en juego en nuestras sociedades es una convivencia basada en la solidaridad, en la fraternidad, en la igualdad, en un mundo que nunca ha generado mayor riqueza como ahora. Nunca antes, en ninguna época de la humanidad, se había generado tanta riqueza y habíamos tenido tanto acceso a conocimiento a tecnología como hoy. Pero nuestras sociedades son cada vez más desiguales. Pocas manos concentran la mayor parte de la riqueza y muchas manos solo viven a desesperanza y a la incertidumbre. El reto de nuestras sociedades, si no queremos que el discurso genófobo de la división y del odio de Donald Trump o de cualquier otro fecundo en nuestras sociedades, es combatir con política, con instituciones el grave problema de la desigualdad. Por su atención, muchísimas gracias. Aplausos.